Muchas gracias, Presidente de la Mesa Directiva, con su autorización, compañeras diputadas, compañeros diputados de esta decimosexta legislatura. Pues bien, a nombre de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, pues en primera instancia queremos manifestar nuestro reconocimiento a esta decimosexta legislatura por continuar, como bien lo dice este punto de acuerdo, de la creación de esta comisión especial, un trabajo que, en honor a la verdad, no inició en la decimosexta, en la anterior. Viene de anteriores congresos, cuando se empezó a percibir, se empezó a conocer, que todo el entramado legal que llevó al exgobernador Mario Villanueva a estar en prisión, pues evidentemente tenía fallas. Cuando se empezó a ver también, que todos los que, junto con él, habían sido señalados de cometer algún tipo de ilícitos, iban recuperando su libertad, iban siendo exonerados. Es decir, estaban saliendo de libertad porque no se les podía acreditar ningún tipo de ilícito ni de delito. Y al final, el exgobernador se ha quedado solo en este llamado maxiproceso de Cancún, de Quintana Roo, perdón. Se ha quedado solo. Y evidentemente, solo me refiero jurídicamente en prisión, no solo de compañía y de aprecio de los quintanarruenses, porque es evidente, aquí se ha expresado, con los que me han antecedido en el uso de la voz, y lo ha expresado también el respetable que hoy nos acompaña, del aprecio que tiene el exgobernador. Para Acción Nacional es un acto, eminentemente, que tiene que ver con nuestros principios, que es el eminente respeto a la dignidad de la persona, el eminente respeto a un ciudadano que ya está en una edad que cualquier buen juez, cualquier buen impartidor de justicia, ya debió de autorizarle que abandone el sitio donde está y que esté en casa con su familia y con los suyos. Pero eso no ha sucedido. Y efectivamente, hace algunos días, el Presidente de la República hizo alusión al documento que el anterior Congreso, la decimoquinta, le entregó de mano de los diputados que integraron la comisión para solicitar, como ya se ha hecho, que considere el indulto para el señor exgobernador. Y también mencionó que por un instrumento legal que utilizó la Fiscalía General, se tenía que esperar. Lo que aquí estamos planteando, en el punto anterior que se aprobó, que es solicitarle al Gobierno de la República, considere ese indulto, reiterarle esa petición, estamos planteando que continúe la comisión especial con, evidentemente, los nuevos integrantes de esta decimosexta legislatura. Para Acción Nacional es importante que todos los mexicanos, los que tengan o no una controversia jurídica y que la estén enfrentando, sean tratados de la misma manera y de manera respetuosa y atendiendo a lo que dice la propia ley. No estamos pidiendo nada más, ni nada menos, que se cumpla con lo que dice la ley y que el ingeniero, exgobernador del Estado, Mario Villanueva, hoy está en esas condiciones. Por eso, una vez que se ha aprobado que este punto de acuerdo se ha tratado de obvia y urgente, invito a los compañeros diputados y compañeras diputadas a que apoyen a sus integrantes de la comisión que ha propuesto la Junta de Gobierno y Coordinación Política para que se le den todas las facilidades y puedan realizar su trabajo. ¿Qué es eso? La representación de un pueblo, del pueblo de Quintana Roo, por ser diputados, y la representación de los intereses de los ciudadanos de Quintana Roo, que hoy siguen enfrentando un proceso con una total injusticia, ya que la anterior comisión de la decimoquinta llegó a la conclusión con la evidencia que trajeron aquí los abogados, los testigos, los coacusados en su momento, de que el ingeniero debería ya de estar en libertad. Así que es un doble llamado al gobierno federal, a la Fiscalía General también, para que permita ya que pueda concluir este penoso y doloroso proceso judicial que ya lleva prácticamente 19 años que se le inició y que ya es hora que esté con su familia. Acción Nacional votará a favor y nos orgullese también que una compañera diputada de Acción Nacional, como es la compañera Lili Campos, sea la secretaria que este pleno se asilo autoriza de la Comisión Especial. Por su atención, muchas gracias.